Cuando vean un rayo de sol, digan, ¡rayo de sol! ¡Rayo de sol! ¡Oh! ¡Mi batería se está cargando más! ¡Oh, oh! ¡Pero las nubes lo taparon de nuevo! ¡Vamos! ¡Vayamos a buscar otro rayo de sol! Cuando vean un rayo de sol, digan, ¡rayo de sol! ¡Rayo de sol! ¡Miren! ¡La batería está cargada casi completamente! ¡Vamos, amigos! ¡Solo necesitamos un poco más de sol! Cuando vean un rayo de sol, digan, ¡rayo de sol! ¡Rayo de sol! ¿La batería de Darrington ya está cargada hasta arriba? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logramos! Ahora solo tengo que llevar esta batería a mi cohete, para por fin poder volar hasta la luna. ¡Vamos! ¡Ayudemos a Darrington a llegar a su cohete súper rápido! Para darnos súper velocidad y así poder ir súper rápido, digan, ¡vamos Blaze! ¡Vamos Blaze! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Darrington! 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 ¡Damas y caballeros monsters! ¡Les presento a quien tratará de llegar a la luna una última vez! ¡Es Crusher! ¡Oh, sí! ¡Esta vez definitivamente llegaré hasta la luna porque tengo un globo! ¡Crusher! ¡Debo decirte que... ¡Ese globo sí funcionará! ¡Por supuesto que funcionará! ¡Adiós, chicos! ¡Aquí voy! ¡Vamos, globo! ¡Tengo que subir más que esto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Oh, oh! ¡Ah, bueno! ¡Al parecer, nadie irá a la luna hoy! ¡Esperen! ¿Alguien escuchó eso? ¡Sonó como... ¡Blaze y Darrington! ¡Hola, Monster Machines! ¡Regresé! ¡Y esta vez tengo batería para llegar hasta la luna! ¡Oh, oh, oh! ¡Amigo, creo que esta vez sí llegará hasta la luna! ¡Oh, sí! ¡Definitivamente llegará a la luna, amigo! ¡Bueno, buena suerte allá arriba, Darrington! ¡Sí! ¡Te animaremos todo el camino! ¡Ah! ¡Esperen un momento! ¡En mi cohete hay dos puestos más! ¿Quieren volar conmigo hasta la luna? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Súbanse! ¡Sí! ¡Lentes espaciales puestos! ¡Rampa de lanzamiento preparada! ¡Comenzar la cuenta regresiva para el despegue! ¡Cuenten hacia atrás con nosotros! ¡Comiencen en cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegue! ¡Lo están logrando! ¡Vamos! 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 ¡Miren! ¡Ahí está! ¡La luna! ¡Wow! ¡Es increíble! ¿Eso les parece increíble? ¡Espera que veas esto! ¡Ahí está mol IGOR! ¡A-háhá! ¡Ja-háhá! ¡Oh, jeez! ¡Yay!